¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén mejor el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo gameplay del MLB Show. En esta ocasión, empezando la siguiente fecha de calendarios en esta temporada de la doble va que estamos intentando subir al ascenso. Bien sabemos que el video pasado no nos fue tan bien. No andábamos bateando, hicimos algunos errores en el fildeo, pero espero en esta ocasión poder mejorarlos, corregirlos y batear, güey. Estuve ya practicando un poco. Me dirigieron la raza que cambiaba la cámara y esas cosillas, así que vamos a darle con todo en esta ocasión. Ya me pusieron a entrenar, güey. Claro que sí, pues sí, así tenemos que comenzar este video del día de hoy, banda. Tuvimos que ponernos a entrenar para practicar, pues claro, güey. ¡Ay, güey! ¿Cómo? ¿Le tengo que dar o qué? Ah, ok. Ok, pues me espero a que caiga ya en el centro, ¿no? ¡Joder, su pinche madre! ¡No mames, no! Pues sí está bien pelado, güey. ¡Ey! ¡Ey, pero! ¡Es con su pinche madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero pues se le está picando, güey! Güey, siento que este control no agarra bien, güey. Déjenme, voy a cambiar de control, güey. Este control no pica bien la A, güey. No te pases de pistola. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! No, es que este control no pica bien la A. No mames, no, 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 déjame. Me voy a cambiar de control, güey. No, este control no sirve, güey. Esto, ya llegué. ¿Excusas? ¿Cuál, güey? ¿Cuál? Pues ni modo. Vamos a tener que arrancar a hacer el primer juego. Estrenando control, porque yo siento que era el control, banda, ¿eh? No pienso que yo andaba acá como que banqueando, güey. Ese control como ya era de viejito, güey. Ese me lo regaló Mojang. Monorecio. Albert Aguilar. Tómela por aquí abajo, mi perro. ¡Monorecio! Chale, flycito, cara. No pasa nada, no pasa nada. Fue bien matazo, fue bien matazo, ¿eh? Vámonos, Recio. Ahora sí tenemos que hacer buenas atrapadas, güey. ¡Vámonos, Recio! ¡Sí la agarro, sí la agarro, sí la agarro! ¡Sí! ¡No! ¡Joder, su chingada madre, güey! ¡Ay, no le piqué la letra A, perros! ¡Casi, güey! ¡Casi, güey! Pero ya le agarré un poquito más la onda. Ya supe que iba a posicionar el guante allí, güey. ¡No mames! ¡Me vi bien vergas, güey! Quiero hacer contacto nada más, ¿eh? Venía rápida. Recta, rápida. Va a echar una curvita por acá abajo, güey. Yo creo. ¡A huevo! ¡Hit, hit, 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 hit! ¡Esto es todo! ¡Venga! Es lo único que necesito, güey. Necesito ahorita agarrar buenas estadísticas, güey. Me la robo. No hay aus. No, no me la voy a robar, güey. Vamos a abrir un poquito más. Venga, tú regresa, regresa. ¡Ay, perrío! Casi me agarran, ¿eh? Casi me agarran en primera, loco. Pero todo bien, todo bien de momento. A ver, el pinche se perfila. Abro un pasito más. Strike. Lo tiene en tres y dos, güey. Yo siento que va a ser momento de robarnos la base. Abro un paso más. Levanta el pie y nos vamos. ¡Vámonos! ¡Várete! ¡Chinga su madre! ¡Me hicieron out! ¡No, güey! No corro nada, mi perro. No, es que también el catcher ir a brazazo que se sacó. Sí, sí me agarraron, güey. Vamos perdiendo tres a uno, güey. Venga, se viene un fly para mí. Se viene para mí. ¡Córrele! ¡No mames, don pendejo, güey! Si digo, esos errores son los que me están costando mi puesto en los Yankees de Nueva York, güey. Está bien culo ese que traesme aquí. Estoy bien culo, ¿verdad? Me puse muy en algo. Yo creo que eso me dificulta un poquito al correr, ¿eh? No te voy a mentir. Vamos perdiendo tres a dos, güey. Quiero power, güey. Venga, mi perro. Es mi momento de empatar el partido. ¡Ay! Es mi momento. Me voy a echar una acá bajito, güey. Estoy casi seguro. Bajito y abierta, güey. ¡No! No, Akim. Es tu momento de brillar. Venga, venga, venga. ¡No mames! ¡Me poncharon! ¡No, güey! Seguramente nos ganaron por eso, cabrón. ¡Güey! ¡No, no, 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 no! No, me van a correr, güey. Güey, sí se parece a mí, cabrón. Pues aquí no nos vamos a rendir, güey. Nada más sí quiero practicar un poquito más mi bateo, güey. El bateo es el que sí ando por la chingada, güey. Tengo que practicar mi bateo, güey. Sí, mira, tengo que moverlo mucho de la nada o qué rollo. O es lo que no sé. Se me complica bastante batear. Hombre, los Spikes, Perks, te hacen más veloz. ¡Neta! Ven, píchame bien, cabrón. Ponme un strike. ¡Very complicated! Vamos ya al siguiente partido, banda. Tengo que ir aprendiendo conforme la marcha. Siguiente partidito. Un hitillo, un hitillo, Albert Aguilar. ¡Amonos, recio! A segunda, 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 segunda. Ahí quédate, ahí quédate. ¡Doblete! Es bien que en el juego se puede un poquito más, en el juego se puede un poquito más, ¿eh? En el juego sí me defiendo mejor. Hacia la banda contraria, güey. Batazo, loco. Saluditos, Miguel, más tu sonora. Muchas gracias, Galileo, por esa prime. Bienvenido. Thank you very much. Bienvenido a los Crafters. Pásale, pásale. Venga. Abre un poquito más a Kim. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, 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 no. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡No te vayas! ¿A dónde vas? ¡No mames! ¡Estoy bien perras harto, güey! Este güey se mueve solo a veces. No me obedece a las acciones que yo le estoy diciendo, ¿eh? ¿Qué pasa de pendejo, güey? Me está hartando, güey. No sé por qué verga se va, güey. No entiendo por qué se va solito. Vamos ganando en esta ocasión 2 a 0 nosotros. Eso es lo bueno, ¿eh? Venga, es momento de responder. Es momento de responder. Ah, que soy de México. ¡A huevo! Quitillo otra vez. Eso es todo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Vamos, 2-1. El juego está apretado. Cuidado porque es pitcher zurdo. Abro un poquito más. ¡Vámonos, Recio! ¡No, no, no! ¡Renésate, renésate, renésate, renésate! ¿A dónde vas? Es que no se regresa. No me hace caso, güey. Ahora tienes que pegar con Ron, güey. Tienes que pegar con Ron. No hay de otra. ¡Uy, no mames! ¡Para tus mamadas, aquí! ¡Vámonos, Recio! ¡Doblete, doblete, doblete, doblete! ¡Ahí no te muevas! ¡No te muevas! ¡A huevo! Es que luego se me va, hermano. Se la roba solito. Ahora un poquito más. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Quédate ahí, pendejo! ¡Ay! ¡Casi me hacen out, güey! No te digo que se va, es que se va solo, hermana. Tenemos que sacar esta carrera, güey. ¿Me robo home o qué? No, no, como crees. Me voy a robar home. ¡Oh, me voy a robar home! ¡Ah, ese lo poncharon a mi perro! Ganamos en esta banda. ¡Ah, no, todavía no se acaba! No va en entrada, güey. Nos pueden empatar, no mames. Si se me va la bola, nos ganan. Si la agarro, ganamos. Güey, qué presión. ¡Chingada madre! Ponte pilas aquí, ponte pilas. ¡Banda! Esto depende de mí. Te viene Fly. ¡Tírale, tírale, tírale! ¡B, X, Y, G! ¡No, güey! Empataron. 4-4. ¡Chingada madre! Necesito practicar ese brazo. ¡No mames! 4-4. Novena baja, güey. No pueden anotar carreras, cabrón. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡V, V, Y, A, V! ¡Tiré bien, tiré bien! ¡Más o menos! ¡A huevo! Dos outs. No salió carrera, güey. ¡Su pinche madre! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, güey! Novena baja. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡A huevo! ¡Ganamos, güey! ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo que me ganaron, güey? ¡No! ¡Venga, mandamos a echar otro partidito! ¡Ey, no, 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 no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, es que si no me banean de TikTok, cabrón! Nada más vamos a skipear esto, güey. A la verga, güey. No, estamos en pura mamada ahí. Ah, no, sí, era importante verlo, güey. No, 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 ¿cómo me regreso? Ah, fueron las noticias. Bueno, chavales, pues lo omití, ¿verdad? No es importante, pero quedé en el top 100 de prospectos en el draft, güey. Muchas gracias, Stephanie. Dice, estoy muy feliz por ti. Eh, ahora estás en el, en el, en el rank número 100. Obviamente quiero subir en el rango yo a la verga. ¿Cómo que quedé en el 100, güey? Dice, igual tienes que checar los pretextos, los movimientos, va a haber, eh, rankings recurrentes. Ah, no, ahorita soy el rank, el rank 19 y de, y de ser perfil el número 4 de la, de la organización de Yankees. A huevo, güey. Eso es todo, güey. Andamos al bergazo con los Yankees. Es mi momento de brillar, güey. Ya es hora, ya es hora de demostrar de lo que estoy hecho, güey. Es momento. ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Ah! Le pegué con poder, güey, pero sí me la cacharon, güey. Chamuna en el mero centro, cabrón. ¡Uf! Le quiero pegar, Riven, recio, eh. Otra vaquita, yo creo. ¡A huevo! ¡Ay, güey, este vato! No mames, este güey corre como si tuviera un calzón cagado. Ese güey se aventó la jugada de subida, mira. Ese güey hizo la jugada de subida, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Me la cachó el catcher! ¡Venga tu roña, güey! Si está bien... Está dificilón, eh. ¡A huevo! ¡Out! ¡Out! ¡Ese! ¡Ahora sí tengo brazo! ¿Vieron esa? A ver, güey, me toca batear. ¡Chécate este home run! ¡Venga tu! ¡Hitillo, está bien, está bien, está bien, güey! ¡Se fue a home! ¡No mames! ¡Safe! ¡A huevo! ¡Eso es todo! ¡Ya andamos mejorando, perro! ¡Ya andamos mejorando, mi perro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otro pasito! ¡Ahí cate, ahí cate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿A dónde vas, pendejo? ¡Pendejote, güey! ¡Es que se va solito, hermana! ¡Te lo juro que yo no le muevo mucho a esto! ¡Pero se va al baboso! ¡Dos out! ¡Venga! ¡No mames! ¡V, B, A, X, Y! ¡Ay, pinche bracito, güey! ¡Qué pedo ando lastimado o qué! ¡Ganamos! ¡4-3! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, qué es lo importante, güey! ¡De 4-1, güey! ¡Oh, mames! ¡Estoy medio mal, eh! ¿Qué stats tengo ahorita, güey? ¡Tengo porcentaje de 3.46! ¡No estoy tan mal, eh! ¡Hasta eso! ¿Cuántos partidos nos quedan, güey? En esta... En esta vuelta. Creo que falta un partido, ¿no? En esta vuelta. Uy, yo siento que para que este quede bastante más larguito este gameplay y nos vamos a aventar los siguientes 3 contra estos 3 equipos. Así que... De una vez vamos a darle. Venga, banda. Ya me toca sorprender con ese bateo que traigo. Me toca sorprender. Altita, por favor. ¡A huevo! ¡Vengas a tu madre, güey! ¡A las manos! Me emocioné muy rápido, güey. Le di a la primera, güey. Tercera entrada. Nos toca batear nuevamente. Quiero una por aquí, güey. ¡Ahhh! ¡Monorecio! ¡Ay, pero sé que mañita me cargo de tirarle a la primera que me pichan! ¡Venga! ¡Ay! ¡Casi! ¡No mames, güey! Pero si ahora sí salte bien, ¿no? Si salte a tiempo. ¿Qué pedo con eso, güey? Pórmela, perro. Pórmela ahí. ¡Uy! Un poquito más arriba, güey. Lo que va a aventar una recta alta. ¡A huevo! ¡Hit, hit, 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 hit! ¡Sanqueó carrera! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! ¡Con eso, güey! ¡Con eso! Mientras no me estén pochando tanto, pues mejor, güey. Abre un poquito más. Un poquito más. ¡No, no, no! ¡Regresa! ¡Tinga, tu madre, güey! ¡Casi, güey! Me vio el vato, eh. Pero ahí correrá en segunda, güey. Entonces, no hay picho pedo. Otro pasito nada más. Otro pasito. Ahí está, con ese, güey. Vamos ganando 4-1, güey. Tengo que echarme un buen batal... Bueno, no, no. Me toca filiar, ¿verdad? ¡Ay, güey! Casi no la agarro, cabrón. La mayor ley de béisbol, mi Pedro. ¡Uy, para atrás! ¡X, X, X, X! ¡V, X, V, Y, X, V, Y, X! ¡Junga, tu madre! Vamos a batear, banda. Vamos ganando 6-3 en la sexta entrada. Voy a venir por aquí, güey. ¡Ay, güey! Sí vení allí, pero me eché un cambio, güey. Esto que me va a echar bola, güey. ¡No mames! Pinche curvota me tiró a banda. La neta sí me pichó de difícil, ¿eh? ¡No mames, güey! Ay, me emociono cuando siento que la pelota va a donde yo pongo el bad, güey. Le tiro siempre a la primera. Mejor no debería tirarle si no viene como yo quiero, güey. Ganamos, güey, ganamos, güey. Eso es lo bueno. ¡Venga, venga, venga! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Vámonos! ¡No mames, güey! ¡Oh, shit! Eso le pegué bien, le pegué muy bien. Venga, nos toca fildear, chavales. Échenme porras, una buena fildeada. Se viene, un atrapadón. ¡Ay, pendejo! Creí que la tenía, güey. Creí que la tenía, güey. No lo puedo creer, güey. Vamos perdiendo 3-2, güey. Hay un out, corredor en segunda. Va a ser mi fly, vas a ver. Sí, ya sabía. A, B, Y, B, A. ¡Vámonos! ¡Out! ¡Eso es todo! ¡Saque el rifle, perrillos! ¿Vieron eso? Cuidado con la... Va a ser alta, güey. ¡A huevo! ¡Hit, hit, hit, hit! ¡Eso es todo! ¡Van a reírse! La Kim se iba celebrando. Vamos a abrir un poquito más. ¡Vámonos! ¡Ahí, quédate, quédate, quédate! ¡Quédate, quédate! Me hubiera ido, güey. A ver si no ponchan al que sigue. Me tiene que sacar. Haz lo que revire. A ver. Voy a hacer que revire, voy a hacer que revire. Abre un poquito más, abre un poquito más. ¡Vámonos! Sacamos carrera, sacamos carrera. Vamos ganando 4-3 ahora, chat. Este juego está apretado. Vamos en la tercera entrada apenas. Cuidado aquí, hay un out. A huevo. ¡Ay, casi se me cae, eh! Y les prometo dar un batazo en esta ocasión. Se viene la Kim Aguilar a batear. Va a venir por acá. No, alta la bola. Pero estuvo muy bien, no pasa nada. Dejamos pasar. Tengo que tener una mejor visión del panorama. ¡Vámonos! A las manos, chingada madre, otra vez. Si viene pegada por aquí, te la saco a la chingada, loco. Échamela por aquí. ¡Pum! No salió, no salió, no salió. Échamela por aquí. No, ahora siento que me la va a entrar diferente. ¡No! Igual la rebané, güey. ¡Chale, loco! Me la pone por aquí arriba y le doy. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Se viene, se viene. Aquí arriba y tira. ¡No mames! ¡Córrele! Muy decepcionado de mí mismo cuando me sacan out. Último, último partido de esta vuelta, güey. Se viene. Tengo que demostrar. Tengo que sacar eso que llevo dentro, güey. ¡Vámonos, recio! ¡No mames! ¡Otra vez, güey! Vamos perdiendo 4-1, güey. Viene por aquí y le doy. Si no, la dejo pasar. No. Creo que me va a tirar otra casi igual, güey. Pero más arribita. ¡Otra, otra! ¡Vendo chingando a los de mi equipo! ¡Vámonos, recio! ¡No! ¡Venga! ¡Córrele, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Regrésate, regresate, 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 regresate! ¡Regrésate, regresate! ¡Uy! Esa sí le pegué re bien, güey. Casi se va. Estamos cerca del primer honrón, eh. Ese fue un buen batazo, güey. Abre poquito más. Abre poquito más. O poquito más. ¡Voltea! Bien, bien, bien. No pasa nada. Abre poquito más. Poquito más. ¡Uy! Otra vez regresa el de ahí. Es que donde no me vea, me pelo, eh. Abre poquito más. Abre poquito más. ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! ¡No, no, no! ¡Regrésate! ¡Párate, párate, párate! ¡Ay, güey! Casi me sacan, cabrón. ¡Ay, güey! Me fui ahí con el batazo, pero... Ahora sí me alcanzé a regresar, eh. Ya no estoy como en las otras. Hay dos outs, güey. Este güey tiene que pegar un hitazo, güey. Para que salgan... Me voy hasta home, güey. Me voy hasta home. Venga, es mi turno de batear. Vamos perdiendo por algo, pero no pasa nada. Siento que va a tirar por acá abajo, güey. ¡Uy! A las manos, güey. ¡Chale, güey! Un chojitillo así, cabrón. 5-1, güey. ¡Sí la agarro! ¡Sí la agarro! ¡Sí la agarro! ¡Amonos, recio! Perrillo el aquí. Mira, anda cachando mejor. ¡Ay, no, güey! ¡Foul, foul, foul! ¡Por favor, foul! ¡Ay, no, güey! ¡Chingada madre, güey! Un chingo de fouls hacia la banda contraria, güey. Así levaditos, bien fácil. Nos ganaron, güey. Vamos a ver cómo vamos. Ya estamos mejorando un poquito en los controles, jugabilidad, bateo, todo lo demás, güey. Pero tampoco andamos tan albergazo, güey. Ya voy a tener que hacer mejoras en el jugador, eso sí. Pero lo que me interesa ver es el roster, güey. ¿Cómo vamos, güey? ¿Ah, está ahí jugando Corano Yuchi o qué? Ah, no, este es el roster de los Yankees, ¿no? Y aquí no estoy yo por ahí. Aquí estoy Alberto Aguilar en la AA. Centerfield. Bateó para 300, tampoco me fui tan mal, ¿eh? Dos carreras. No, sí me hace falta mejores stats, pero ni pedo, banda. Espero que les haya gustado muchísimo el capítulo del día de hoy. Vamos a seguir con este juego de la MLB Show próximamente. Me está gustando bastante cómo se está jugando, cómo lo estamos haciendo. Y vamos a seguir mejorando, así que mejorar nuestro personaje un poquito más y ver qué se viene para los próximos capítulos. Por primera ocasión, ya sé dejar tu like, suscribirte, dejar tu comentario y nos vemos en el siguiente video. ¡Ay! ¡Fa! 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 Gracias.